¿Quiénes nos van a poner a dieta? 79, la idea. ¿Quiénes nos van a poner a dieta a todos? Son los aumentos que se están viniendo. Bueno, creo que van a salir una brigada, algo así, de concejales. O hay un pedido de concejales para salir a controlar los precios máximos. Pero están llegando, me acaban de llegar, de distintos lugares de la ciudad, huevos, leches, harinas, azúcar, hierbas, fideos, mantecas, cremas, galletitas dulces, las de agua, bebidas alcohólicas, gaseosas, todo viene con aumento. Es decir que superando el precio, superando los precios máximos. ¿Y no era que hay una disposición que no se puede aumentar? Bueno, está ocurriendo eso. Está ocurriendo eso. Me están llamando acá de muchos, estoy recibiendo de almacenes de barrio, no estoy recibiendo de los supermercados ni de los dippers. Que llegan los distribuidores, los viajantes, a levantar el pedido y el pedido ya viene con el aumento. Es decir que la persona que compró o el despensero que compró la semana pasada un kilo de harina, hoy no la puede reponer. Porque tiene un aumento que en algunos casos va entre el 20 y el 25%. Que es más o menos un poco más del margen que le gana. Se produce una descompensación en esto. Bueno, ahí los concejales han hecho un pedido, un pedido para controlar los precios máximos. Voy con Andy, que está ahí en este tema. Adelante Andy, te vemos. Sí, justamente Lagarto. Estamos al lado de la Dirección de Protección al Consumidor y Mediación Comunitaria que pertenece a la Municipalidad de Córdoba. Porque hasta aquí llegaron los concejales que integran el bloque de Hacemos por Córdoba. Y realizaron una denuncia formal que se elevará posteriormente a la Secretaría de Comercio de la provincia, pero fundamentalmente al Ministerio de Comercio del Interior. de la Nación. Justamente buscando que estos precios máximos sean controlados, pero no solamente a los comercios o en los comercios minoristas, sino que este control se establezca desde la producción, pasando por esta cadena que cuenta con diferentes eslabones, entre ellos distribuidores, hasta el consumidor final que es quien finalmente paga el precio de un producto. Para ser claros, a ver, por ejemplo, tenemos aquí un yogur de una marca muy conocida. El precio final que termina pagando un consumidor en la góndola es de 135 pesos. Pero el precio máximo establecido por la Nación es de 113. Ahí hay un diferencial al que termina aplicando el comerciante minorista para poder tener un mínimo rédito de acuerdo a los precios que se fueron estableciendo en la cadena desde la producción. Pero justamente los precios que se establecen en esa cadena son los que en definitiva terminan complicando el precio final que pone el minorista, el último, y que es el que le vende a los ciudadanos a los vecinos en definitiva. Y por tal motivo están pidiendo a los concejales que los controles no radiquen solamente en estos comercios minoristas sino que también se establezcan en los eslabones que componen esta cadena del producto que en definitiva es allí donde consideran ellos se establece este incremento superlativo que sobrepasa el precio máximo que es lo que pide la nación que se trate de establecer, ¿verdad? Claro, mira, acá me dan Andy un ejemplo de un comercio que está justo en tu pueblo en Villa Carlos Paz. La semana pasada el azúcar estaba en 55 pesos la venta del mayorista digamos al minorista. Ahora acaba de pasar el vendedor de esa misma empresa y de 55 saltó a 63 para el precio del comerciante que después tiene que aplicarle su ganancia. Bueno, ese comerciante si tiene que vivir con esos márgenes no puede vivir porque no puede reponer con su propia venta lo que tiene. Yo no sé por qué no se controla eso porque hay una disposición nacional hay una ley de precios máximos o yo estoy equivocado. No, correcto. un montón de productos. Hay, creo que son dos mil dos mil productos son. Claro, que no pueden modificarse y entonces después ¿cómo se van a quejar? y antes lo habían aumentado habían aumentado antes del tema y querían volver a aumentar ese fue el problema con una de las azucareras y digo si no será tiempo de que también como decimos no sean más solidarios las empresas estas porque digo están matando a la gente estamos en un tiempo donde todos tenemos que poner el hombro no les importa nada. el círculo vicioso de siempre el círculo vicioso de siempre el gobierno estipula en este caso los precios máximos que son como decíamos recién dos mil productos pero mientras tanto el dólar se fue a ciento veinte pesos y los empresarios como dice Carlitos que no tienen no tienen no le importa y obviamente piensan en su propio bolsillo y se miran en el ombligo dice vamos a traccionar los alimentos los productos de acuerdo a la marcha o a la cotización del dólar que se va para arriba claro entonces van a forzar como venimos diciendo también una inflación en el corto plazo de no sé el seis por ciento el siete mensual que es lo que especula en los económicos bueno a mí me parece que algo habrá que hacer qué sé yo no sé ir y explicarle golpearle la casa al dueño de la fábrica y decirle che qué sé yo no te parece que mínimamente es inoportuno mínimamente es inoportuno en un momento será momento de golpearle la puerta para decirle eso o a sancionar lo que haya una disposición de la Secretaría de Comercio poco maduro porque no entiende por la buena a los muchachos yo acá acabo de decir no quiero mencionar pero tengo acá ha llegado a un comercio ha llegado el vendedor viste el que levanta los pedidos preventista bueno azúcar azúcar hierba fideo manteca crema dulces perdón galletas dulces las de agua bebidas con alcohol hasta el whisky hasta el whisky ha aumentado me dicen acá el whisky que vendemos una botella por año claro en un barrio una botella por año lo aumentaron 40 pesos de un solo saque estamos hablando me pone acá es de un whisky nacional claro digamos está bien no tomemos whisky eso no tiene nada que ver pero la mantenga la crema la leche este ahí está ahí estamos viendo ahí algunos de los precios mira creo que ahí está mira ahí tenemos la mayonesa los fideos mira los fideos los que están Dante mira los fideos 47 pesos casi el paquete de medio kilo si está en un precio digamos un poquito alto se consiguen mucho más bajos lo que si me gustaría a mi es por ahí decirle a la gente que muchas veces pues muchas veces se enojan con el comerciante si a donde van a comprar con el almacenero y no tienen muchas veces la culpa por eso lo dicen porque ya recibo por ejemplo ahora con el tema del huevo que está en escasez justamente ahí nos preguntábamos cuando más vendés se puede bajar el precio si yo vendiera más hamburguesa produzco mayor cantidad puedo bajar el precio entonces es como ilógico esto donde se vende más y se aumenta el precio Dante se manda el huevo y se fue el huevo a las nubes por ejemplo igual que la línea ahí está la costeleta de 0260 creo ¿cómo está eso? me parece buen precio buen precio me parece buen precio está de oferta buen precio pero todo no para de subir yo cada vez que voy al supermercado me encuentro con todos los productos que normalmente compro más caro todo el tiempo y hay posibilidades de ir a otros lugares como para variar un poco esto para no dejar no ser cautivos de un solo lugar donde me vendan ese precio sin duda que se lo se puede hacer doctor el tema es que si el mayorista el distribuidor está aumentando el precio todos se ven obligados a aumentarlo sí me parece que ahí es donde hay que atacar principalmente y no en el minorista en el chiquito que ya recibió el producto a un precio mayor las empresas las empresas no el comerciante minor yo no sé porque hay sectores en realidad todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para trabajar para subsistir para bancarnos el encierro y ni hablemos de los que están en la primera línea de batalla ni hablemos qué sé yo el dueño de la fábrica no pensará que el enfermero o el camillero que volvió a su casa después de 17 horas de hacer todo lo posible hasta lo imposible por salvar una vida llega a la casa y la señora le dice vos sabés que hoy no pude comprar la hierba porque aumentó 20 mangos no se le representará eso en este momento una situación complicada no sé por qué no hay un grado de compromiso social o solidario en momentos difíciles yo no digo bueno qué sé yo estamos en un momento de bonanza bueno existirá la ley de la oferta y la demanda caminaré más cuadra voy pero acá la gente va al bolichito del barrio va a la esquina porque no puede salir porque está cercada por esta dramática situación y resulta que no solamente te castiga la situación sanitaria sino que te castiga el tipo que todos los días te aumenta no el despensero traslada el precio y lo tiene que trasladar porque si no no puede reponer y así todo todavía no pueden reponer me siguen llegando los mensajes eso que dice Dante que sería lo ideal el tema se llama en el aspecto comercial se llama el volumen es lo que dice Dante porque si me vendes mucho porque no bajas los precios el volumen te compensa el volumen te compensa te compensa lo que es la ganancia digamos pero no eso no se da lamentablemente en la Argentina mientras más vendes más te suben los precios mira esta realidad mira esto es lo que me escriben este es un querido amigo despensero de un barrio donde yo vivía antes ahora dice yo lo estoy viendo bueno dice ahora yo me veo en la obligación de aumentar porque si no no puedo comprar de nuevo las cosas y no puedo ganar un peso pero si alguien me denuncia vienen acá y me clausuran a mí el almacén que el último eslabón viene claro el último eslabón es el que paga el pato porque ahí va a ir el inspector y va a decir por qué subió usted los precios y yo lo subí porque me lo subieron a mí bueno clausurado bueno es justo el planteo que hace yo los tengo que subir porque si no no puedo vivir porque me lo subieron a mí porque no clausuran ahora claro vienen y me claro arriba no clausuran es donde comienza el problema pero che hay una ley dos mil artículos no respetamos las leyes después que vamos a querer que respeten la cuarentena dicho sea de paso hay gente que vende los permisos te vende los permisos para circular por 800 900 700 1500 te los venden y los promocionan por whatsapp los permisos truchos para circular eso no se puede no hay una cuestión informática que se pueda llegar a esas personas que están vendiendo eso por el ip yo supongo que sí 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 supongo que sí hay fiscales dedicados al cibercrimen lagarto que está encuadrado en el cibercrimen sería en un delito económico se puede seguir como dice carlos por el ip de la compu claro nosotros vemos nos preguntamos tantos autos y bueno porque nos damos cuenta de que también hay muchos que salen por necesidad y otros que salen porque tienen permisos truchos ahí estamos viendo la imagen de lo que es el patio olmo en este momento muchos autos estamos viendo muchos autos exactamente bueno ahí está claro obviamente no es la de un día normal pero tampoco es la de un día de cuarentena así de simple bueno